Bueno, aquí estamos haciendo una puntada decorativa con esta Singer 2305C, un modelo muy bonito, una máquina robusta, un clásico de Singer, ideal para trabajo pesado porque es una máquina pesadita, el cuerpo como la estructura interna y sus partes son metálicas y esta parte de aquí es plástica resistente, se entrega con estos carreteles, con estas planchuelas para poner los botones, para hacer solo costura recta y con un disco para hacer puntadas decorativas, para hacer zig zag y puntada decorativa se necesitan los discos y para hacer la costura recta no se necesitan discos, entonces aquí ahora mismo teníamos puesto el disco de la punta decorativa que estábamos haciendo y vamos a explicar cómo se cambia, vamos a ponerle el disco del zig zag, entonces hay que jalar esta parte para que se levante y salga el disco, poder retirarlo, el disco tiene aquí una muesca, esa muesca tiene que cazar allá y esta palanca está siempre con la aguja arriba, hay que moverla hacia la izquierda para poder insertar el disco, listo, ya entonces nos aseguramos de que caso viene el disco y ya podemos mover la palanca a la izquierda o a la derecha como queramos, listo, para hacer el tamaño del zig zag que queramos, ahí ya queda el disco y vamos a hacer el zig zag, aquí podemos poner un hilo de los pequeños y si tenemos un hilo grande pues lo ponemos detrás de la máquina, entonces esta es la palanca para graduar el ancho del zig zag o si queremos hacer costura recta pues totalmente a la izquierda, este es el dial de largo de puntada, esta es la barra para posicionar la aguja a la derecha, a la izquierda o en el centro que es donde más se usa, listo, aquí le agregamos la puntada, vamos a entregarla con esta misma muestra de costura, estamos cosiendo jean, con esta máquina se puede coser todo tipo de materiales, hay que ponerle el calibre de aguja adecuado y ajustar la tensión de acuerdo al material, ahora vamos a hacer un hilo de zig zag, entonces aquí le damos el largo de puntada que queramos y aquí le damos el ancho de zig zag, ahí esta restaurando perfecto, tiene una puntada muy bonita, es una máquina fina que nos va a durar mucho tiempo, está hecha en la época que le hacían las cosas para durar para toda la vida y está muy bien conservada, listo, con discos de estos podemos hacer todas las puntadas que queramos, la máquina la entregamos con un solo disco, listo, pero aquí le podemos tener los discos que queramos y los llegamos a conseguir, ahora vamos a apreciarla por todo lado, ella tiene las marcas del desgaste del uso normal, aquí, pero en general está muy bien conservada, no ha sido reparada ni restaurada y sus partes son las originales así como la pintura, esta es la muestra de costura, zig zag recta y punta decorativa, también tiene sistema para ojales, vamos a hacer un ojal para mostrar, entonces el ojal se hace en cuatro pasos y manipulando este dial se mueven esas palancas solas, entonces en el primer paso no hay necesidad de mover esto porque si no dañamos la máquina, aquí sería el primer paso, listo, es una máquina muy fácil de manejar, muy suavecita, el pedal es electrónico, ya lo vamos a ver, segundo paso que es cerrar el ojal, tercer paso, hacia atrás, y el cuarto paso, cerrar la otra parte del ojal, listo, ahí lo tenemos, de acuerdo a la destreza de cada uno pues va a quedar un ojal bonito, cierto, ya con la práctica podemos hacer ojales muy bonitos, y de acuerdo al material también pues es necesario ponerle entretela o no para hacer ojales, es muy fácil de manejar, aquí tiene esta parte que si la aflojamos hacia la izquierda nos deja el devanador independiente cuando vayamos a devanar, listo, es suficiente con soltarla, aflojarla para que el devanador se mueva independiente de la barra del agua, este es el pedal eléctrico, electrónico, aquí la podemos apreciar, la referencia Singer 2305C, en su interruptor, la máquina está muy bien conservada en general, y funcionando perfectamente, ahí la tenemos, vamos 3 mm Gracias.